Radio TV Digital, Mágica El gobernador de Lara, Henry Falcón, propuso un conjunto de medidas al mejor estilo del neoliberalismo, como el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien en menos de un mes ha impuesto medidas económicas dictadas por el Banco Mundial, que causaron el despido de más de 12.000 trabajadores y un duro golpe al presupuesto del pueblo argentino. Debemos suspender todas las facilidades petroleras y financieras que estamos otorgando sobre todos los países del Caribe. Desmontar el sistema de control de cambios como objetivo central del proceso económico, fiscal, monetario y financiero. La liberación de los políticos presos responsables por la muerte de 43 personas durante los hechos violentos del año 2014 fue otra de las propuestas de Falcón. Me refiero a Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Leopoldo López, Ceballos y todos los estudiantes detenidos. Si queremos de verdad transitar el camino de la reconciliación, de la paz y la unidad nacional. En total son 15 las propuestas presentadas por el gobernador del Estado Lara al Consejo Nacional de Economía Productiva. Carlos Rebete, La Noticia. Radio TV Digital Mágica La Voz Poder de las Comunidades Enorme al Sistema Matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades Gracias.